Yo creo que lo de la recuperación psicológica es relativa. Yo creo que el trabajo el personal es un nesbio. Son en todos casos jugadores con experiencia. Los jugadores tienen un gran esfuerzo. El fútbol tiene eso, uno lo gana siempre. Y ahora con este grupo, ellos tienen la oportunidad de ganar algo. Todos tenemos la oportunidad de ganar algo. El fútbol tiene que cambiar rápidamente la situación. Y por poco que puedan hacer. Era bueno que estuvieran con todos sus compañeros. Mهم جدا que se hubieran con el fútbol. Porque nosotros ya vamos a partir de aquí, vamos directo a los partidos. Ya realmente están los partidos. Porque desde aquí, vamos a empezar a seguir con el pensamiento de los matrimonios. Y, lógicamente, nosotros llegamos aquí. Nosotros llegamos aquí. El equipo estaba a 17 puntos atrás del primero. Fue un fútbol con 17 puntos más altos de los matrimonios. O sea que el equipo hizo mucho por conseguir esta respuesta. El fútbol trabajó mucho para llegar al lugar donde está. No hay nada conseguido. No, hasta el momento no nos llegamos a nada. Lógicamente, tenemos mucha ilusión. Pero yo espero que nos llegamos a esto. Como grupo. Como fútbol. Y para uno. Como un fútbol. Como un fútbol. Como un fútbol. Y como un fútbol. Como un fútbol. Y sería muy importante y muy lindo que... Mهم جدا. Que la gente pudiera volver al campo. Que la gente... Que la gente... Que la gente pudiera volver a las malas. Yo ya lo he comentado muchas veces. Yo ya lo he comentado muchas veces. Nosotros jugamos en el último partido que nos tocó jugar. Que empatamos. Y era un partido definitivo. Y entramos al campo. Y entramos al campo. O sea... Dó... Si es algo triste. Es una pena. Es algo moble. Yo no sé de seguridad y todo eso. No sé de seguridad y todo eso. Hay que buscar una solución. Pero es importante que sea que haya un resultado. El fútbol de masa, de público. Es el deporte más popular. Y el equipo como el AY con tantos seguidores. Como el AY, como el AY, que no puede tener un resultado de más. 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 Ojalá que eso se solucione. Yo espero que eso se solucione. Él el año pasado ya tuvo para irse. El año pasado ya tuvo para irse. Él decidió quedarse. Pero este año no fue un buen año para Atletico Madrid. Pero este año no fue un buen año para Atletico Madrid. Y tampoco fue un buen año para el Barça. Y en el final también fue un buen año para el Barça. Yo creo que la personalidad de Antoine nos puede ayudar. Es un buen momento para cambiar. Este fue un momento muy bueno para cambiar. Está bien rodeado. Está bien jugador. Fantástico. Es un jugador. Hoy en el momento en que hay un jugador muy bien. Yo creo que le va a ir muy bien. Este es probablemente algo muy bueno y algo muy bueno para cambiar. En los dos casos fueron jugadores de... En el caso de Suárez. En el caso de Suárez. Un jugador que subió al primer equipo. Y bueno, poquito a poco fue trabajando. Pero luego de seis meses o una cosa así. Fue un poco de seis meses. Hasta que le dimos la oportunidad. Y explotó. En el caso de Greisman. 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 En la阪. En el caso de Greisman. Con lo enviaron a él. Donde他. En el caso de Greisman. We didn't know. Pero al primer momento. Me encantó. Hola, soy el panickedario de Deportivo. Y Antoine Griezmann me dijo muchas veces que él iba a jugar de delantero en la selección mayor francesa. Bueno, simplemente agradecerles a toda la gente, el apoyo, los deseos y el amane, sobre todo en los momentos delicados. Y bueno, que vamos a hacer todo lo posible, que vamos a entregar todo lo que tenemos, para conseguir el objetivo que todos queremos. Y bueno, que vamos a hacer todo lo posible, que vamos a entregar todo lo que tenemos, para conseguir el objetivo que todos queremos. Y el terminal es el que queremos levantar la copa. Y bueno, después vendrá la próxima temporada, y lógicamente tenemos los objetivos más altos. Y bueno, vamos a hacer un objetivo más alto de eso. Pero primero lo primero. Pero siempre vamos a pensar en el primer lugar, el que es el primer lugar. Encha'Allah. Un Boquete 1 2 3